Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Vamos a seguir chetando un poquito nuestra cuenta. A ver... No veo farmeo aquí, no veo ni a Greg, ni a Mavis, ni al mercader. Hay que ir agresivos. Hay que fijarse un poquito... Nunca lo hago, pero debería fijarme en qué... En qué tropas hay para seleccionar. Más que nada, para ver si tienes que ir más agresivo, menos agresivo, etc. Aquí vamos a escoger al primo. Y vamos a farmear la caja rápido. Y ese de ahí, que nos den enseguida orito. Y a ver si nos sale alguna tropa mejor para acompañar. Vamos a llevar al mago. Casi lleva... Tenemos un hechizo. Que eso se agradece. Y ya veis que... Los objetos ocultos son fundamentales, chicos. El mago. Nunca lo he utilizado muy allá. Debería usarlo más, probarlo más. No sé si daña en área. Mira. Nos acompaña esto, pues perfecto. Daña en área. Tengo que revisar eso. Porque igual... Daña en área y no me he enterado. Una llavecita. ¿Veis, chicos? Es muy bueno ver los objetos ocultos. Joder, macho. Ninguno de... Repito. Es muy bueno lo de los objetos ocultos. Que os lo he dicho ya en varios vídeos. Porque de repente, pues... Zasca la trasca. Nos llevamos una llavecita. Nos sale esto. Es un rollo en la arena. Porque tardan mucho en salir. No es como en la... En la hierba. Que sale enseguida. A veces salen corazoncitos. A veces salen gemas. Pero, chicos. Ya habéis visto. Una llavecita que nos ha venido. Deluxe. A ver... Perfecto. Y... Nos vamos a llevar otra Shelly. La fusionamos. No vamos a tener tanta suerte de que nos salga dos veces una llave. Pero bueno. Nos llevamos ahí. Esto. Una bombita. De Boombich. La verdad es que bombita o tal. Podían meter también... Algo de Clash Royale. Aparte del tronco. Una bola de fuego. ¿Sabes? El cohete. Que tardaría un poquito más. O... No sé. Tiramos esto aquí. Intentamos dañar. Y al mismo tiempo... Nos llevamos... Nos llevamos a este por delante. Filemon. Este es español. Porque Marta de Lee Filemon. No te escapes Filemon. Perfecto. Nos llevamos... Al primo fusionado. Y... Quiero al mago fusionado. Pero... Amigos. Prioridades. Vamos a llevarnos al matón. Nos ha golpeado ahí bien. La verdad. No vamos a negárselo. Un Kaiju. ¿Lo bajamos rápido? No, no, no. Vamos estos. Necesitamos al Kaiju. Y al otro. Y necesitamos que no nos golpeen. Le golpeamos a ese. Le tocamos un poquito la moral. Y necesito... Aquí un poquito de cura chone. Nos llevamos estas gemas. Se nos va a acabar el turbo. Vámonos. Y vamos a coger una Pam. Si nos la dan... No me la dan. Vamos a fusionar al mago. Una furia. No está mal. Pero no es lo que quería papá. Quiero curación. Sextos otra vez, eh. Estamos todos en... En un pelo de culo. Me llevo la bruja. Necesito pelearme con alguien. Uf. Menos mal que ese salto del Kaiju no me mató a... A la tropa. No sé qué tropa era. Que tenía muy poca vida. Y nos deja en quinto lugar. Nada mal. Filemon. Se nos intentó escapar. Pero no tuvo suerte. Y especial... Montaporco. Me podías dar el mago, ¿no? Así ya... Como que... Como que lo puedo subir a super, ¿no? Que estaría bien. Así ya tengo la super esta. No me he fijado en las tropas. Vamos a darle a Shelly. Y nos... Ah, es turbo Sagogo, ¿no? Parece. Es importante también fijarse en las cosas. Algo que no he hecho. En este caso vamos a llevarnos a Mavis. Y... Vamos a intentar enfrentarnos a este. En la arenita me vas a dar monedas. ¿Vale? No me voy a quejar de las monedas. Nos vamos a llevar a Greg. Vamos a farmear. Vamos a... Farmeo tras farmeo. Venga, a Greg. Rápido. Vamos a coger ya... Ya que tenemos tantos turbos. Vamos a coger a Mavis. Ahora le toca a Mavis. Así vamos más rápidos. Nos cogemos a Greg. Perfecto esto. Acaban de matar a uno a la Umiah. De lujo. Me vas a dar a mí. De lujo. 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 Ha tardado en escoger. Nos llevamos a... De lujo por delante. Perfecto. Me viene... De lujo. A mí me viene de lujo. Se fusiona. Y acabamos con él en 0,5. Vamos a llevarnos un médico. Que después nos viene bien. Y aquí nos vamos a farmear a... A Mavis a tope. Nos llevamos aquí a Bo. Vamos a priorizar ya daño. Que ya tenemos aquí para priorizar daño. No hay nada aquí. Están... Las zanahorias estas. El arbolito. Y tenemos que coger cofrecitos. Vamos a llevar otro médico. Uf. A este me lo puedo cargar. No. No, no, no. No te me escapes. Y me llevo a Selly. Está... Mierda. Me mato a mi uno. Venga, 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 venga. Muérete, primo. Muérete, primo. No me lo creo, tío. Se me ha escapado. Y aún encima me ha matado a alguien. Y eso es lo que tengo el médico, ¿eh? Me acaba de molestar bastante esto. Se me ha escapado. No me quedo con su nombre. Teniendo el médico aún así, me ha fastidiado, ¿eh? Vamos a llevarnos a la bruja. Vamos a tirar esto. Prefiero los esqueletos. La verdad. Nos llevamos esta. Vamos cuartos. Farmeamos aquí. Con Mavis. Una pena no tener un mercader, la verdad. Porque teniendo a Gregg. Ya que me lo dejan aquí gratuito. Nos llevamos esto. El médico lo fusionamos, que... cura de lo lindo. No. Porque el Kaiju se pone bobo. Vale. Nos ponemos terceros. Y con el Kaiju, si los logramos sacar. No me lo creo. Cuarto. No me lo creo. Me lo ha quitado. No me lo creo. Me ha quitado el tercer puesto. Este... Este perro. Vale. 118. Pudieron haber sido más. Todo comunes. No hemos tenido suerte. Y... Se licita que no puedo fusionar. Vamos a darle última partidita del vídeo. Cuando te lo roban en el último momento, en el tercer puesto. Fiebre de saqueos. Aquí... Me gusta. Hay que coger a Bo. Que le hace más daño. No incluso al matón. Porque si acierta los disparos... El mejor es Colt para la fiebre. De saqueos. Porque... Suelta una moneda por cada disparo que acierte. Entonces... ¿Veis? Por eso es bueno Colt y el matón. Vamos a llevarnos otra vez a este. Y... Vamos a Shelly. Perfecto, Shelly. Perfecto, matón. Vamos aquí. Lo que os digo. Una moneda por cada... Por cada cierto... De disparo. Así que fijaros todo el oro... Que nos dan. Tenemos ya 55 monedas. Vamos a ir de cofre en cofre. Vamos a coger a... Al bárbaro. ¡Y! Que rabia. No... Yo no creo que sea del todo bueno el ir detrás de ellos. Si encuentras un tránsito de ellos bastante grande. Yo creo que es suficiente. Hay a veces que fusionar en este modo no es interesante. Por lo... Precisamente porque por cada disparo... Es por el que suelta una moneda. Entonces a veces las fusiones como que te fastidian. Bien. Aquí. Vale. Cogemos la furia. Y cogemos un montapuergo. Por si hay que correr, escapar o cualquier cosa. Vale. Vamos a coger... Un dynamite. Aunque no creo que acierte mucho el dynamite contra estos. Creo que nunca lo he usado. Sinceramente. Ya que estamos con esto... Cogemos aquí... No me fastidies. Salgamos de aquí. ¿Dónde va? ¿Qué ha hecho ese Kaiju? Tenía que venir... Quedarse aquí conmigo. Vale. Este nos lo llevamos por delante. Nos vamos a llevar a dynamite. No, 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 no. Que no nos golpee. Y necesitamos... Algo que nos cure. Ahí hay un árbol. Necesitamos curación. Curación está aquí. No vamos bien. De gemas. Pero sí de squad, yo creo. Solo que ahora me falta curación. Es lo que yo echo de menos. Me lo puedo llevar por delante. Hemos aquí fastidiado bastante. Y... Vamos a fusionar esto. Que se cure el bárbaro. Yo no creo ir mal de esto. Pero me faltan gemas. Que es al final lo que te da... Que las podemos coger aquí. Cogemos... Cogemos la reina arquera por razones obvias. Y... Este... Rey bárbaro. Rey bárbaro. Vamos a... Cuartos. Vamos a por estos. Que nos los bajamos en cero coma. Nos ponemos terceros. Vamos a recoger... Quedan pocas. Vamos a recoger las gemas. Y... Otro rey bárbaro por fusionar. Vale. Nos cuenta como que lo hemos matado. Y quedamos terceros. Yo creo que al final nos ha ido bastante bien. Como remontar en el último minuto. NPC. Te ha salido muy bien matar a tres. Y trescientas gemazas para terminar el vídeo. Nada mal. Racha de nueve. Las rachas muchas veces... Para que no se me pase lo de los tickets de abrir cofres. Veis que no tengo mucha racha porque... Si estoy trabajando cualquier cosa... Pongo la partida que me maten y ya está. Vale. Son cosas que pasan y ya está. Pues nada chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido, os haya entretenido. Os haya servido estos pequeños consejitos. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.